Para ti te canto, mi pueblo quichua, el pueblo valiente donde se toma, chicha de yuca más fuerte, hasta las 6 de la mañana, los saludos. ¡Suscríbete al canal! Con mi chiquita yo bailaré, con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Para mi alcalde del pueblo, Franklin Cox, en el Cantón Aguarico, ¿cómo lo bailamos? Luchito Cortovillo, esta es tu canción. En esta fiesta nadie se queda en su casita, amargador, olvidemos todos los problemas en esta vida. Hay que gozar, con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Para mis panas, arcos capitán de la nave, Samuel Santi, alcalde de Araguno, Patricio Utiriaja, ¿cómo lo volamos borrachito? Allá en Lorocachi. Oye capitán, maneja bien ese avioncito, porque quiero llegar al Puyo, allá donde mi amorcito. Para todos los índices de la patria. Un, dos, tres, ¡alto! Para todos mis soldados, demonios de la selva. Ángel Echad, Seferino Aquichoa, Raulio Chumpi, Mauricio Anguas, Juan Ashanga, Patricia Pujo, y mis comandos de las fuerzas especiales, Tarcisa y Fidel. ¡Que nos gocen! Ven mi chiquita, ven mi renita, solo contigo seré feliz. Con su sonrisa conquistadora, hasta los viejos se alegrarán. Con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Con mi renita, con mi renita, con mi renita. Con mi renita, con mi huambrita, con mi chiquita yo bailaré. Para ti, Loro Cachi, a tu playa, ahí nos vamos y tomaremos chicha de yuca y vidrillo más fuerte hasta las seis de la mañana. Para ti, chiquita, te canta esta canción. Allá en el pueblo perdido. ¡Taisa, Taisa! Y esto se acaba.